¡Ajá! La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Limaña con mucha baña llega al mostrador Saca su cuchillo sin preocupación Pide que le entregue la registradora Saca los billetes, saca un pistolo Sale como el viento en su disparada Y aunque ya lo vieron Nadie ha visto nada Juanito Limaña va a la fechoría Se toma su caña Fabrica su orgía La gente le teme Porque es de cuidado Pa' meterle mano Hay que ser un bravo Si lo meten preso Sale al otro día Porque un primo suyo Está en la policía Juanito Limaña Si tiene baña Si tiene baña es malicia viva Y siempre se alinea Con el que está arriba Y aunque a medio mundo le robó su plata Todos lo comentan Nadie lo delata Y aunque a todo mundo le robó la plata Todos lo comentan Nadie lo delata Agua La, la, le, 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 le En su mundo Eres un para y caña Patracando De Juanito Limaña De Juanito Limaña Cuando él era un muchachito Las cositas que pedía Y si tú no se las estabas marcada Como quiere la escondilla Eres un para y caña Ese Patracando De Juanito a mi banda Ese tumba lo que ves Si lo ves mal puesto Anda y cuida tu carotea Ese sí que sabe de eso ¡Más de gente! 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 Gratoum... 來說 Dox Atracando, atracando Si el otro día lo encontré Y Guiñabal me decía Tú imagino que tú quieras Pues mi primo es policía En su mundo Eres un malaycana Atracando Atracando De Juan y Guiñabal En su mundo Eres fumada en caña Ese Atracando De Juan y Guiñabal Oye como alma que lleva el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo viera No lo revela Porque nadie ha visto nada Para el grande texto de la voz Con mucho cariño El cantante de los cantantes